El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Música Un saludo muy cordial para todas las personas y todos los usuarios, de los operadores de WG Comunicaciones SAS, Forero y Compañía, Cablemas Televisión y del canal de TV Unidos a este informativo de Uninoticias, donde presentamos todos los acontecimientos más importantes de Couguas, Ipaquirá y Nemocón. Mi nombre es Ángel Barragán y a continuación presentamos los titulares de este informativo. Música Aplazamiento de la Audiencia Pública del Título Minero EIJ 151 Visita técnica por parte de la Personería Municipal de Nemocón y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por posible explotación de empresa conversal COSA, la cual presenta hundimientos en terrenos y grietas en viviendas. Información con respecto al cambio de metodología que tiene el CISBEN desde Cipaquirá y a nivel nacional. Se entregaron más de 2.700 computadores para estudiantes de Cipaquirá de las 10 instituciones educativas públicas del municipio. Fernando Quiroga, Secretario de Educación, hace la convocatoria para el programa de alfabetización que se iniciará en el mes de mayo. Desde la Institución Educativa Departamental Rural de la Plazuela se adelanta el paso a paso para la alternancia de las clases. En Cipaquirá se amplían las fechas para el pago de impuestos. Macarena y Coccolo son dos perritos adoptados desde el pasado fin de semana en la campaña de la Secretaría Rural y de Ambiente. Luego de una semana hablamos con quienes dieron adopción a estos caninos. Reapertura de los servicios de bibliotecas e invitación a las escuelas de formación cultural en el municipio de Nemocón. Rodolfo Moreno es un artista que actualmente desarrolla sus obras en Cipaquirá. Lo encontramos trabajando y esto fue lo que nos comentó. En el municipio de Nemocón se presenta la Ludoteca Viajera, la cual visita las veredas de Nemocón con todos los protocolos de bioseguridad. Buenas noticias para el municipio de Cogua en lo que tiene que ver con el título minero EIJ 151, porque la audiencia pública que estaba pactada para el 14 de este mes se postergó para el 14 de julio del presente año. Tenemos hoy una muy importante noticia. Nos acaba de ser notificado por parte de la Corporación Autónoma Regional, de manera formal, el aplazamiento de la audiencia pública del título minero EIJ 151. Esta audiencia quedó programada para el próximo 14 de julio. Igualmente, esto fue fruto de un oficio, de un requerimiento que le hicimos al Viceministerio de Medio Ambiente, donde él autoriza y pide respetuosamente también a la Corporación Autónoma Regional realizar de nuevo las audiencias informativas en aras de la garantía del derecho a la participación. Estas audiencias quedaron programadas para el próximo mes de junio, de manera presencial. Para mayor información, haremos una rueda de prensa el próximo lunes 5 de abril, a las 8 de la mañana, en el despacho de la Alcaldía. Muchísimas gracias. Por invitación de la Personería Municipal de Nemocón, el Canal TV Unidos estuvo en una visita técnica, donde miembros de la Administración Municipal, también de la CAR, Personería, Policía Nacional, estuvo realizando a la zona de la empresa Conversalco S.A. por los posibles hundimientos que la explotación de esta empresa está realizando en la vereda Camacho. Por un llamado de la comunidad, la Personería de Nemocón, la Procuraduría Provincial de Zipaquirá, miembros de la Administración y concejales del municipio de Nemocón, realizaron una visita a las afueras de la empresa Conversalco S.A., ubicada en la vereda Camacho de este municipio, donde, según la comunidad, la explotación de esta industria está causando hundimientos en los terrenos y grietas en las viviendas del sector. Estamos aquí por un llamado que nos ha hecho a la comunidad del municipio de Nemocón, pidiendo acompañamiento porque manifiestan que pueden haber unos posibles hundimientos dentro de los periodos de Conversalco. Primero estamos a la espera de que la CAR nos dé el concepto técnico para que puedan verificar a raíz de qué se está haciendo eso, pero la comunidad ha hecho diferentes denuncias en redes sociales, a la personalidad nos han radicado estas quejas. Y a raíz de eso estamos aquí haciendo el llamado, atendiendo a la comunidad, escuchándolos, contamos con el acompañamiento de la Procuraduría Provincial de Zipaquirá, porque dentro de la Acción Preventiva de Gestión del Riesgo están mirando para ver qué acciones se pueden tomar, cómo podemos ayudar a mitigar el riesgo y cómo podemos ayudar a la comunidad. Presencia de la Procuraduría, ¿qué ha manifestado esta entidad a sabiendas que no pueden dar declaraciones a la prensa? Están escuchando a la comunidad, hablando con ellos, mirando diferentes situaciones que han manifestado hoy los habitantes, una posible contaminación a aguas, entonces a raíz de todo esto se van a tomar diferentes acciones y se van a requerir a las diferentes entidades, estamos a la espera de que la CAR llegue a cabo una visita el día de hoy para que nos cuenten dentro de un concepto técnico qué es lo que en realidad está sucediendo. Según lo que nos manifiesta la comunidad, por lo menos desde el primer día que estamos al frente de la personería, es que la problemática ha sido constante, que la contaminación en la vereda era el día a día, pues por la contaminación al aire, sabemos que la CAR tiene procesos sancionatorios abiertos, ha sido el sinsabor, digamos, yo creo que, como lo decían hoy, ha sido el sinsabor de muchísimos años y pues que, digamos que hoy dentro de un fallo policivo, sabemos que no hay actividad dentro de la empresa, pero pues digamos que lo que no está hoy aquí es los posibles hundimientos. Y para finalizar, si mal no estoy, la empresa, y usted lo acaba de decir, tiene ocho procesos o nueve procesos sancionatorios porque están en zona arqueológica, que después de un tiempo de darles licencia de explotación, pues se declaró este territorio como arqueológico. Bueno, una cosa son los sancionatorios que tiene la CAR, se me escapa el número, pero digamos que sí hay unos sancionatorios que tienen la CAR que irá, digamos, a dar su veredicto, desde la personalidad le hemos hecho seguimiento a esta situación. Y lo otro es que, pues digamos que, haciéndole seguimiento a los predios hoy la comunidad manifiesta y digamos que el último uso de suelo dice que la empresa está dentro de una zona de protección arqueológica. Entonces, digamos que son temas jurídicos que se están entrando a evaluar, en ánimo de verificar y también darle un cumplimiento al uso de suelo. Una vez realizada la visita, la Corporación Autónoma Regional CAR queda pendiente de hacer entrega del informe sobre la visita que realizaron en las posibles zonas afectadas por la empresa Conversalco S.A. La coordinadora del CISBEN de Sipaquirá hace diferentes aclaraciones con respecto al cambio de metodología que está llevando a cabo el CISBEN de manera nacional. El CISBEN viene operando desde 1995. Ya van cuatro versiones con esta actual que se llama CISBEN 4. Venimos de la transición del CISBEN 3 al CISBEN 4. Estos cambios ocurren porque el gobierno nacional necesita actualizar las condiciones de vida de la población colombiana para que así los programas sociales que son los que utilizan estas bases de datos tengan una información más actualizada y así puedan focalizar de una mejor manera a todos sus posibles beneficiarios. En el CISBEN deben estar encuestadas todas las personas, no importa su estrato socioeconómico, sus condiciones de estudio, de generación de ingresos. La idea es que debemos estar todos los colombianos CISBENizados para que así se puedan realizar unos estudios más certeros y se orienten mejor las políticas sociales del gobierno. Entonces aquí nos debemos encuestar todos. Es diferente que todos estemos en los programas sociales. Es diferente estar en el CISBEN y diferente estar en un programa social. Ya que son los programas sociales los que focalizan a sus beneficiarios y definen de acuerdo a la normatividad quién debe estar en un programa social y quién no. Entonces, estar en el CISBEN no es garantía de recibir subsidios del Estado. La coordinadora del CISBEN en Zipaquirá también aclaró sobre los diferentes aspectos que se estaban realizando con las encuestas desde el año 2019. La encuesta del nuevo CISBEN en Zipaquirá se estaba realizando desde el septiembre del 2019 y terminamos en noviembre 30 del mismo año. En ese periodo se realizó la etapa de barrido. Esto quiere decir que los encuestadores se desplazan a cada uno de los barrios y van encuestando casa por casa. A partir del 2020 se inició la etapa de barrido que es cuando las personas ya solicitan en la oficina quienes no hayan quedado en esta encuesta. Entonces, en este momento continuamos en la etapa de barrido que es permanente. En cualquier momento, el ciudadano que no quedó encuestado puede acercarse a la oficina del CISBEN que está ubicada en la carrera novena, número 830 y llevar sus documentos para solicitar la encuesta. Este cambio ocurre no es porque Zipaquirá quiso cambiar la metodología de un momento a otro y que es cuestión del alcalde o de los funcionarios de la oficina del CISBEN. No, es una orden a nivel nacional, como les digo, en Zipaquirá se realizó desde el 2019 y es por un cambio de metodología que ocurre de acuerdo a un COMPES que hay y una normatividad para este caso. Porque ya no están algunas personas. La queja es, si yo estaba en el CISBEN, un ejemplo, en marzo 3 saqué mi puntaje y fui a mirarlo el 6 de marzo y ya no aparecía en la base de datos. Este cambio ocurrió porque se actualizó la versión del CISBEN. Entonces, todas aquellas personas que no quedaron CISBENizadas en la nueva encuesta fueron depuradas y retiradas por el Departamento Nacional de Planeación. Esto no ocurrió solo en Zipaquirá. Este tema ocurre en todo el territorio nacional porque ese es el objetivo del CISBEN, actualizar las bases de datos. Los que no quedaron actualizados fueron retirados. Sin embargo, pueden volver a encuestarse. Desde ahora, la metodología del CISBEN que anteriormente manejaba puntaje a través de números, ahora su clasificación será desde letras para determinadas poblaciones, además de las declaraciones, además de las aclaraciones con respecto a las visitas para actualizar información. Una de las diferencias también es que anteriormente el CISBEN calificaba por puntos, por números. Ahora clasifica por letras. Entonces, está la letra A con unos subgrupos, la letra B con unos subgrupos, la letra C con subgrupos y la letra D con subgrupos. En la letra A se encuentran las personas que están en pobreza extrema. En la letra B, las personas que están en pobreza moderada. La letra C, vulnerabilidad. Y la letra D es la persona no pobre o no vulnerable. Así es, se está clasificando en este momento la encuesta. Las visitas no están en este momento activas. En este momento se están encuestando. Ya se ha pasado por los barrios de la parte alta y están activas. ¿Cómo identificar un funcionario? Ellos van debidamente identificados con un carnet y con una chaqueta, ya sea azul oscura o verde, que tiene el logo del CISBEN. Si la comunidad tiene alguna duda sobre su identificación, puede llamar a la oficina del CISBEN para estar seguros. El teléfono es 851-0071. Importante tener en cuenta que son líneas que están un poco congestionadas y que es importante insistir. Pueden acercarse a la carrera novena número 830. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 7 y media a 12 y media y de 2 de la tarde a 4 de la tarde se reciben los documentos. Posteriormente se realiza toda la actualización interna de la base de datos. La Administración Municipal de Zipaquirá y la Secretaría de Educación de este municipio hicieron entrega de diferentes computadores a los estudiantes de las instituciones educativas públicas de escasos recursos. Estamos haciendo entrega de 2.745 computadores gracias a la aprobación de recursos por parte del Consejo Municipal por 4.000 millones de pesos y viene acompañado de eso una inversión de 900 millones de pesos más para garantizar internet en 94 puntos diferentes de la ciudad donde por supuesto hemos priorizado las veredas y los sectores más vulnerables. ¿Es histórico, como usted dijo, histórico, no? Sí, realmente lo que buscamos con esto es mejorar la calidad educativa y la calidad de vida de las familias más vulnerables. Hay niños que llegan a su casa y no podían hacer las tareas hasta que llegaran sus papás del trabajo para poder tener el teléfono y una conectividad. Ahora van a poder estudiar durante todo el día, conexión al mundo, por supuesto un internet seguro que impide las páginas a las que los niños no deben ingresar, pero sí va a permitir por supuesto la educación y una conectividad mundial. Esa administración idealmente que es pionera en este programa de entre computadores, ¿no? Sí, realmente es la primera, pero eso lo debemos a que la emergencia sanitaria nos evidenció que tenemos familias muy vulnerables que no tienen ni una herramienta tecnológica ni conectividad. Por eso hicimos unos ajustes en el plan de desarrollo que nos permitió garantizar esta inversión y poder llegarle a 2.745 familias que van a tener un computador y sus niños una mejor calidad educativa. ¿Enunció usted más entregas de computadores próximamente? Lo que queremos es buscar seguir gestionando con los entes departamentales y nacionales para que podamos hacer más entregas en los siguientes años. Muchas gracias y felicitaciones por ese trabajo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llegarle a todas las familias con esta información oficial. La institución educativa municipal Cundinamarca recibió también computadores en esta ocasión. Nos acompañó su rito el profesor Enar Alonso Castro. Profesor Enar, bienvenido a un encuentro de esta entrega y por supuesto esta gran ayuda de la alcaldía para los alumnos de esta institución. Bueno, muy buenos días para la comunidad de Zipaquirá y del departamento. Decirles que estamos muy complacidos con esta entrega que hace hoy el señor alcalde, el ingeniero Wilson García a las instituciones educativas. A la institución educativa municipal Cundinamarca le ha correspondido 300 computadores. Son computadores que llegan a la institución para ser prestados a los estudiantes. Tenemos un grupo muy grande de estudiantes que no tienen equipos para trabajar en casa. Muchos de ellos no tienen conectividad. Y hoy hemos recibido, además de este regalo tan bonito del alcalde para nuestros niños, la noticia de tener conectividad en la mayor parte de las instituciones y el municipio. Por eso considero que los procesos escolares para estos niños y para toda la institución van a mejorar. Porque la tecnología en estos procesos de escuela abierta, de aprendizaje en casa, es muy importante porque permite que ellos puedan desarrollar todo el ejercicio de las guías de aprendizaje, la entrega de productos y, desde luego, mejorar su calidad educativa como corresponde. Profesor, a usted muchas gracias. Y, por supuesto, a usted nos salve muy cordial. Y ojalá que esto sirva, como usted dice, para mejorar su calidad educativa. Sí, señor. Esa es la mayor intención. Por eso pedimos a los padres de familia y a los estudiantes que no dejen de estar comprometidos con el ejercicio de aprendizaje en casa, que revisen, desarrollen las actividades como corresponde, que sigan las rutinas y que entreguen las actividades a los profesores para que sean evaluadas. Todos estamos trabajando por una mejor calidad educativa, sea en la situación que estemos. Y, muy importante, que sigamos cuidando la salud en casa, porque educación y salud tienen que ir de la mano en este proceso tan importante. Nos acompañan dos de los chicos de la Institución Educativa Municipal Cundinamarca. ¿Cómo está su nombre? Harrison Santiago García Guayazá. Bueno, ¿en qué curso estás? Séptimo 4. Bueno, ¿le sirve esta ayuda que acaba de ser parte de la alcaldía de aquel municipio? Sí. ¿No tiene computador? No. Bueno, ¿para usted qué significa recibir un computador? ¿Qué le va a facilitar y para qué lo va a utilizar? ¿Para qué le va a servir? Pues para estudiar y para todo lo demás que se necesita para el estudio. Bueno, ¿cómo está su nombre? Damián Jiménez. ¿De qué parte? ¿De qué parte vive? San Juanito. Bueno, ¿le sirve realmente esta ayuda? ¿No tiene computador en su casa? No, señor. Bueno, y me imagino que le va a ayudar en su proceso académico. ¿Le hacía mucha falta realmente? Sí, obviamente. No tenía con qué hacer mis trabajos. Pues gracias al computador, pues ya se me facilita, facilita mejor más. Bueno, por supuesto que sabemos que lo va a cuidar. Invite a los demás chicos de Zipaquera, que le hicieron computadores para que los cuiden y para que los utilicen de manera adecuada. Invite a ellos. Los invito a que vengan por los computadores y aprendan más. Claro que sí. Dos de los chicos que recibieron este beneficio hoy aquí, en el Coaliceo Arena de Estar Uniforme de Martadero con las cámaras de Serenis y Fuentes. Desde la Secretaría de Educación de Zipaquera, Fernando Quiroga presentará esta información con respecto al programa de alfabetización que se realizará desde el mes de mayo. Nuestro corresponsal Omar Talero nos tiene más información. Un tema importantísimo, indudablemente, que anunciaron en las redes, que es la alfabetización para adultos. Fernando Quiroga, bienvenido a este espacio y, bueno, cuéntanos de este importante tema y, por supuesto, saludo cordial. Cordial saludo para todos los seguidores de TV Unidos en el municipio de Cobo. Bueno, claro que sí. Bueno, indudablemente, un tema importante dentro de este eje de transversal que ha sido la educación aquí, Zipaquera, que se han invertido mucho y hemos visto en las redes, indudablemente, el trabajo que se ha hecho por la educación. Una nueva parte de esa educación es la alfabetización para adultos. Cuéntanos de este importante tema que va a emprender y que se va a empezar a hacer un trabajo importante en este tema. Bueno, ese tema de la alfabetización corresponde a un convenio que hicimos con la Universidad de La Salle. El convenio busca beneficiar a 400 personas que no sepan leer ni escribir. Estamos en el proceso de inscripción. Las inscripciones las pueden hacer en el 852-3255, en el 320-854-9367. Es para personas de 15 años en adelante. El convenio se firmó el 13 de febrero y, pues, la idea es empezar en el mes de mayo, junto con la universidad, a dar las clases respectivas. Los adultos que van a formar parte de este grupo de alfabetización, ¿en qué colegios van a estar? ¿Dónde se va a desarrollar este proceso de alfabetización aquí en Zipaquera? Bueno, aquí, pues, se está disponiendo de cuatro instituciones educativas, que es el Liceo Integrado, la Salle, la Granja y el Luis Orjuela. En estas instituciones, pues, fueron elegidas por la Universidad de La Salle, por sus instalaciones y por el grupo poblacional que los rodea. Bueno, indudablemente que el que este trabajo lo haga la Universidad de La Salle es un plus importante, ¿no? La Universidad de La Salle tiene una gran experiencia en este trabajo de alfabetización. Claro, este tema de la alfabetización es bastante importante y es bueno que una institución, una universidad como la Universidad de La Salle se interese en hacer un programa de estos en un municipio como Zipaquera. Ahora, debemos entender que muchas de las personas que no saben leer ni escribir por lo general trata es de ocultarse en vez de demostrarse. Entonces, sí esperamos que a través de familiares, a través de amigos, pues, nos ayuden a focalizar a estas personas y que con toda confianza se acerquen a la Secretaría de Educación para poder hacer o vincularlos a este proceso que se adelanta entre la Administración Municipal y la Universidad de La Salle. ¿Este proceso de alfabetización va a tener algún costo para quienes quieran ingresar a él? No, ningún costo. El proceso es totalmente gratuito. Es para personas mayores de 15 años que no sepan leer ni escribir. ¿En qué horarios van a estar estos cursos? Estos cursos van a estar los martes y jueves de 5 a 9 de la noche y los sábados de 8 a 12 y de 1 a 5 p.m. En días anteriores, cada uno de los rectores está llevando a cabo el paso a paso para la reactivación o la alternancia en clases. Desde la Institución Educativa Departamental Rural de La Plazuela se vienen adelantando diferentes trabajos como adecuación y mantenimiento de las aulas y, por supuesto, esperando la nueva orden por parte de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca. Mediante este trabajo que se realizó en la Institución Educativa Departamental Rural La Plazuela esta semana, se busca mirar el estado y cada una de las herramientas y aulas correspondientes de los docentes para sus actividades. La idea de nosotros es dar a conocer el paso a paso para iniciar la alternancia. Entonces, primero que todo, pues les comento a todos los padres de familia y a toda la comunidad en general que ya se creó el Comité de Alternancia de nuestra institución como lo establecen las normas y leyes vigentes. De igual manera, ya se instaló el Comité Municipal de Alternancia de la cual nos visitaron la semana pasada todos los colegios. Nosotros nos correspondió el martes pasado y vinieron a ver todas las necesidades sede a sede. Agradezco a todos los profesores que se hicieron partícipes líderes de cada una de las sedes que nos acompañaron y pudieron expresar sus necesidades a nivel general. Entonces, los pasos que se van a llevar a cabo son los siguientes. Primero, visita de la Secretaría de Salud. La semana pasada la tuvimos por parte de la Alcaldía Municipal. El segundo es la visita del equipo de alternancia. De igual manera, vinieron todos los de las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal enviados por nuestra alcaldesa, la doctora Flor María Murcia, y se llevaron todas las necesidades que tienen nuestras sedes. La visita de bomberos, el plan del riesgo, el próximo miércoles están citados ellos. Y van a venir, y de hecho fue que citamos hoy a los profesores para que cada uno escoja un salón y diga, miren y revisen, hagan toda la revisión, para que estén en orden, que toda la parte eléctrica esté funcionando, que la parte de mantenimiento se haga, las necesidades que se van a tener que cubrir, y de igual manera todos los medios de audiovisuales que se van a utilizar. También este día vendrán a mirar todo lo que es la señalización. Una persona experta para las medidas de distancia, en donde se van a instalar los lavamanos, y todo esto tenemos que contar con una persona experta en este tema. Cuatro, el protocolo de bioseguridad, formato según una circular que nos envía la Secretaría de Educación. Cinco, el transporte, el protocolo, que eso le corresponde directamente a la Alcaldía Municipal. Seis, listado de estudiantes de alternancia, autorización, donde los padres de familia, ya una vez lleguemos a ese paso, pues ellos dirán si autorizan o no, que los niños vengan. Los que no vengan, pues de hecho van a tener sus clases virtual, como se viene haciendo. Un listado de docentes de alternancia, los que pueden y no tienen ninguna limitación, pues estarán acá. El horario de alternancia y pilotajes, entonces de hecho miraremos los horarios que se van a trabajar. El acta del Consejo Directivo, y cuando todo esto tengamos, ahí sí de inmediato llevamos todo esto que nos corresponde, lo llevamos al Comité Municipal, para que ellos sean los que den el aval. Se reitera que mediante este paso a paso para la alternancia de clases, aún no se especifica fecha exacta para un posible regreso a clases con protocolos de bioseguridad. Depende de este protocolo que tenemos y de este paso a paso. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como institución, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Aquí van a haber unos gastos con los dineros del Comte, se van a cubrir lo que le digo, la parte eléctrica de todos los salones que esté funcionando, la parte de instalación de equipos que se requieran para los medios audiovisuales de los niños, como es el internet, y de igual manera la parte de mantenimiento, que todo esté en orden. Y lo de la señalización. Cuando nosotros cumplamos con todo esto, pues ese día será cuando el paso a paso iremos a donde los padres de familia, los llamaremos, les explicaremos, les decimos ya estamos preparados, nos autorizan, y si nos autorizan, pues tal vez vengan 3, 4, 5 niños, no sabemos cuántos, de acuerdo a eso haremos nuestros horarios y nuestros protocolos para iniciar. Pues se tiene previsto que en el menor tiempo posible pues los cumplamos, pero pues no es fácil, de todas maneras hay muchas necesidades, pero estamos ahí listos para cumplir con las normas y leyes vigentes. La próxima semana, cuando ya se tenga todo lo de, o sea, se hayan hecho todas las visitas y se cubran todas las necesidades que hay, nos vamos a reunir con el Consejo Directivo y vamos a escuchar a las cuatro personas que invitamos para los contratos. Ellos nos explicarán, nos dirán cuál es el costo y con dinero del COMPES, hasta donde nos alcance, pues cubriremos estas necesidades. En los años anteriores, el año pasado, los padres de familia se invirtió el COMPES en los niños, se les enviaron todos sus elementos que necesitaban para seguir estudiando de la parte pedagógica y académica. Este año nos corresponde hacer el alistamiento de nuestras aulas y en eso es lo que vamos a invertir nuestros dineros del COMPES hasta donde no sea posible. Lo grande, grande le corresponde al municipio, entonces ellos son los encargados de todo lo que tiene que ver con servicios públicos que nos garanticen que va a haber agua, que tenemos nuestras reservas, que la planta física a medida en sus espacios que necesita alguna remodelación de baños y todo esto, pues ellos nos cumplen y nos ayuden. Información importante para el municipio de Zipaquirá porque se amplían las fechas para los pagos de impuestos. Nuestro periodista Oscar Méndez nos tiene más información con el secretario de Hacienda Wilfred Ortegón. Nos vamos a entrevistar con el secretario de Hacienda del municipio de Zipaquirá, Wilfred Ortegón, quien nos va a dar una noticia importante acerca de la ampliación de las fechas para el pago predial de este municipio. Decidimos ampliar los plazos para los pagos del impuesto predial. Estaban hasta el 31 de marzo, lo llevamos hasta el 31 de mayo con el 15% de descuento. Esto, obviamente, en concordancia con las dificultades que han tenido nuestros contribuyentes por estar inmersos en esta emergencia sanitaria que vivimos en la actualidad. Nosotros, desde la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el ingeniero Wilson García, vimos la necesidad de generar algún tipo de alivio a las personas que habían sufrido algún comparendo tanto de código de policía como comparendos de tránsito a los vehículos. Decidimos generar este alivio que será del 50% del valor del comparendo a estos comparendos que se realizaron el año pasado desde el 12 de marzo. ¿Por qué desde el 12 de marzo? Porque fue cuando se declaró la emergencia sanitaria y económica en el país. Entonces, queremos enfocarnos a estas personas que desde el inicio de la emergencia han sufrido algún tipo de comparendo para que se puedan poner al día y no tengan procesos de cobro coactivo y demás dificultades que generan tener estos comparendos en la actualidad. Pues nosotros siempre hemos estado de la mano con los comerciantes desde el año inmediatamente anterior quisimos ampliar los plazos de pago y también los llevamos hasta el 31 de mayo con el 5% de descuento para todos los comerciantes de la ciudad. Adicionalmente tomamos la decisión que las personas de extracto 1 y 2 para el año 2020 tendrían congeladas sus pagos de predial, será el mismo valor para los predios que tengan un avalúo de hasta 90 millones de pesos. Creemos que también con esto estamos colocando un granito de arena muy pequeño pero que algo ayuda a aliviar las finanzas de las personas con menos recursos de nuestro municipio. Claro, tenemos los servicios a través de la página de internet de nuestro municipio, ahí entran, ingresan, es muy fácilmente acceder y pagar por el botón PSE, desde la tranquilidad de sus hogares pueden hacerlo, adicionalmente tenemos habilitados algunos números de WhatsApp y por último pues también tenemos la atención presencial en las oficinas acá de la Secretaría de Hacienda, entonces son tres canales muy importantes que las personas pueden utilizar en este momento de emergencia, pues invitarlos a utilizar estos canales virtuales para que logren mitigar los efectos de la emergencia. Las oficinas están habilitadas de lunes a viernes de ocho de la mañana hasta las tres de la tarde de corrido, estamos cien por ciento de corrido de ocho de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes. Nuestro corresponsal en el municipio de Zipaquirao Martalero estuvo entrevistando a algunos ciudadanos de este municipio que han adoptado salineritos. Vamos a ver cuáles son sus experiencias con adoptar perritos criollos. Nuestra compañía es Diana Pinzón, ella es de la Fundación Narices y Huellas y bueno, ellas han estado al frente de estas actividades que ha hecho la Secretaría de Gobierno de las campañas de adopción. Como ustedes saben, pues se está haciendo campañas periódicamente con el fin de dar en adopción a muchos perritos que están en fundaciones y que como ellos pues necesitan obligadamente un dueño. Yanita, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días a este espacio, ¿cómo le ha ido? Omar, muchas gracias a ti y a tu esposita por la invitación. Bueno, cuéntanos cuánto tiempo lleva Narices y Huellas trabajando como fundación. Bueno, como fundación este año legalmente constituidas, pero toda la vida trabajando por los animalitos en estado de calle. Desde los cinco años recojo perritos, los llevo a mi casa, los arreglo, los baño, los vacuno y los entregamos en adopción. Entonces es un trabajo de toda la vida. Bueno, aquí sí, para que era realmente el problema de los perritos que ayer he abandonado es grandísimo, ¿no? Gigante. Estábamos pensando que de pronto había bajado un poquito el tema de perro abandonado en estado de calle y vulnerabilidad, pero no, a partir del mes pasado empezó a incrementar muchísimo. Somos muchas las fundaciones que trabajamos por los animalitos, por ende la gente los está botando, la gente los abandona o la gente golpea en las casas de las fundaciones y hágase cargo usted. Entonces ha sido un trabajo muy arduo y que tenemos que mejorar. Así es, toca mejorar. Bueno, siempre hemos visto la parte de las fundaciones quienes ofrecen los perritos donde hay una opción, los cuidan, pero también ahora estamos con una persona de las que adoptan. ¿Cómo está su nombre? Buenos días. Daniel, buenos días. Bueno, Daniel, ¿la señora su nombre es? Rosario López, buenos días. Bueno, Daniel adoptó un perrito. ¿Cuándo lo adoptó y cómo se llama ese perrito? El domingo, se llama Cocolo. Bueno, ¿por qué decidió adoptar? Porque es bueno darle una segunda oportunidad a un animal en un hogar mejor. Bueno, ¿ya había tenido mascotas? Sí, señor. Sí, ¿cómo le digo con las mascotas? ¿Cómo va con las mascotas? Bien, hay juiciosas, van creciendo. Bueno, este perrito, ¿cómo se ha portado en lo que lleva con él? Que es casi una semana, ¿cómo se ha portado? Muy bien, es juicioso, calmado, no ladra tanto, es muy juicioso. Bueno, la tía que nos acompaña, bueno, ¿qué opinión tiene usted? Y bueno, ¿cuál fue su decisión cuando supo que él quería adoptar un perrito? Me pareció un acto de amor muy bonito porque los animalitos se convierten como en otro miembro de la familia más, ¿no? nosotros allá tenemos otro perro se llama Lucas y también fue recogido de una mina que estaba abandonado y mi yerno lo recogió y lo tenemos en la casa. Bueno, ¿no hay que su merced? ¿Recomienda por supuesto adoptar los perritos? Adoptarlos es lo mejor para darles una oportunidad, para darles una calidad de vida porque pues ellos en la calle no tienen a veces que comer, son maltratados, son abandonados, entonces es una buena oportunidad para ellos. Aquí tenemos otra persona que adoptó el pasado domingo, ¿cómo está? Buenos días, ¿su nombre? Buenos días, Luisa Cárdenas. Luisa Cárdenas, ¿cómo se llama la perrita que adoptó? Macarena. Bueno, ¿por qué decidió adoptar? ¿Cuál fue? ¿Qué le ha decidido que la llevó a adoptar? Bueno, pienso que los perritos todos tienen la oportunidad de tener una buena vida, que los amemos, no solamente los de raza ni los bebecitos, sino todos los perritos tienen derecho a ser amados y más que eso ellos dan mucho amor. Bueno, ¿tienen más mascotas en su casa, en su hogar? No, no señor, no, no tengo. La mera, bueno, ¿su familia qué dijo, qué opinión dio cuando se puso que usted iba a adoptar un perrito? Bueno, yo tengo dos hijitas y ellas súper felices, súper felices de tenerla en la casita y mi esposo también súper feliz. Yo los invito a todos a que hagan este acto de amor, que adoptemos perritos que están en situación de calle, que muchas veces están aguantando hambre y a darles, sí, una segunda oportunidad para que sean felices y nos brinden mucho amor. Así es, muchísimas veces. ya por último, regalen los datos de su fundación y van a decir, es más, vamos a tener una fotografía de un perrito que está en adopción, si usted está interesado, pues para que se comunique con ellos. Regalen su número, por favor. Muchas gracias, se pueden comunicar al 310-257-0049 o en las redes sociales Fundación Narices y Huellas. Los que se quieran unir también al voluntariado, salimos todos los días a entregar alimento a 28 perritos en estado de calle en los diferentes barrios de Zipaquirá. Si quieren donar desparasitantes, bulticos de comida, tacitas, también son súper bienvenidas. Y en las páginas también ustedes van a encontrar lo que vamos haciendo con el tema de jornadas de adopción y lo que tú dices en este momento está un perrito, él es un lobo, tiene un año y medio y busca un hogar que lo quiera, es un perrito juicioso como todos los perros que adoptamos. Entonces los invito a que adopten, a que regalen esa segunda oportunidad de vida que no se van a arrepentir. Nuestro periodista Oscar Méndez estuvo con el director de Cultura y Turismo del municipio de Nemocón donde se hace ya la reapertura nuevamente de cada uno de los servicios de las bibliotecas y por supuesto la invitación a cada una de las escuelas de formación. En compañía de Huildar Sánchez director de Cultura y de Turismo del municipio de Nemocón cordial bienvenida a Huildar este informativo de Uninoticias y nos tiene información importante porque ya se dio reapertura a la biblioteca de este municipio y también una invitación a las diferentes escuelas culturales que ofrece la administración municipal. Primero Huildar hablemos de esta reapertura a las bibliotecas eso sí con todos los protocolos de bioseguridad. Creo que sí muchísimas gracias Oscar un saludo muy especial a todos los televidentes de este importante canal regional efectivamente desde el día de hoy se hace una reapertura gradual de nuestras dos bibliotecas públicas la biblioteca Ricardo Moros Urbina y la biblioteca El Futuro pues efectivamente cumpliendo pues los protocolos que se exigen se hace una reapertura gradual inicialmente con un aforo de 25 personas en la biblioteca Ricardo Moros Urbina y 20 de la biblioteca El Futuro entonces en este orden de ideas pues la capacidad de atención va a estar también direccionada con ciertos tiempos pues para realizar en el intercambio de las consultas se haga la desinfección que esto demanda y en horas de la tarde se manejará un horario única y exclusivamente para el préstamo de libros externos entonces de esta forma pues hacemos la reapertura de atención y también de esta manera pues prevemos el cuidado la protección de los usuarios haciendo pues utilización del tiempo de los espacios y de todos los medios y métodos de bioseguridad que se plantean ¿Wildar para los menores de edad dejan ingresar al acompañante mayor de edad? Claro que sí esto es algo indispensable pues menores de edad entendido de 7 años hacia abajo pues ya los niños de 8 años hasta pues la edad adulta pues sencillamente ellos ingresan a estos sitios y pues los demás sí tienen que ser acompañados por un acudiente También se está dando reapertura a la convocatoria y también de las escuelas de formación culturales de este municipio Claro que sí Oscar ya llevamos un mes trabajando en las escuelas de música y teatro iniciamos de forma virtual durante este mes y prevemos con la administración municipal con el aval del señor alcalde y por supuesto la aprobación de la persona encargada de los protocolos de bioseguridad dar una apertura sí gradual también algo similar a la alternancia para que estos procesos pues se den de forma presencial en las distintas lugares que están destinados para las escuelas de formación con ellos pues se viene adelantando este trabajo vuelvo y lo digo de forma virtual y ya en estos días se estará abriendo la convocatoria para las otras áreas de formación como son danzas literatura y artes plásticas nuestro corresponsal en el municipio de Zipaquira Omar Talero estuvo entrevistando a un pintor empírico Rodolfo Moreno el cual pues hace sus obras de arte en las diferentes paredes del centro histórico de Zipaquira son muchas indudablemente las expresiones artísticas que podemos ver todos los días a través de la televisión a través de las redes y mucho más pero realmente en nuestros muros de Zipaquira pues aunque también se ve pues es muy poco común verla y en este momento que se está haciendo y estamos que nos trabajamos en el centro del primer ratico muy buenos días ¿cómo está usted? ¿cómo le ha ido? ¿cómo va? buenos días gracias ¿cómo está? regáleme su nombre si es usted tan amable Rodolfo Moreno Herrera bueno don Rodolfo ¿cuánto tiempo ha llevado usted trabajando en este arte en la pintura? toda la vida sin sin cursos ¿no? todavía sin cursos bueno ¿dónde aprendió? ¿dónde aprendió? ¿cómo aprendió? ¿cómo cómo le nació empezar a hacer este tipo de trabajo? prácticamente mirando prácticamente pues sí he hecho unos cursitos por ahí pero ya ahorita como para profesional pero entonces hacía pincel a pincel fue yo mismo que me puse a pintar bueno a pintar me dice que lleva mucho tiempo trabajando ¿qué técnicas maneja? ¿qué técnicas trabaja usted en pintura? aerografía y pincel todo lo más pincel en óleo en qué parte pudo encontrar obras suyas bueno aparte de esta que estamos viendo aquí en Almohanes de Huila ¿en qué otra parte podemos encontrar obras suyas? bueno de aquí de Zicoquira hasta ahorita porque aquí el señor Rafael fue el que me dijo que viniera él hiciera pero todo lo más para los lados de Santander es donde yo he pintado a este lado casi no hasta ahorita que estoy radicado acá entonces voy a ver si comienzo a pintar bueno en esta hora que estamos viendo ¿qué técnica se está utilizando? bueno aquí lo que yo utilizo es laca a base de tíner porque la mayoría pues pinta es con con pintura de aceite o con vinilos prácticamente con vinilo pero el vinilo no le da el brillo aún queda opaco el vinilo tocaría la carlo pero entonces como es de agua hay veces se le burbujea uno entonces es mejor laca a base de tíner que es prácticamente la pintura para carlo bueno correcto esta pintura como estamos viendo tiene una textura esa textura ¿cómo se hace? ¿cuál técnica se utiliza para esa textura? bueno yo aquí la hago con yeso o con con estuco pero lo revuelvo con con colbón con carpincol para que pegue porque si no se le pasa a cualquiera pero eso queda durísimo con carpincol y lo daña así es ¿cuánto tiempo puede demorarse usted haciendo una obra tan maravillosa como esta? esta sí pues uno cuando se le dedica con amor con amor pues uno quiere que todo quede tan perfeccionado se demora por ahí unos 5 o 4 días 4 días no tienen esos 10 problemas con la lluvia ¿no? sí dependiendo también el clima porque cuando dicen debajo de techo pues mejor le queda uno más más fácil porque puede trabajar hasta tarde 7 o 8 de la noche pero aquí no porque llueve mucho bueno esta obra que estamos viendo ¿de dónde es? ¿qué paisajes es exactamente para que de pronto no conocen? bueno esto es de la parte la zona cafetera le dicen la ruta del café eso es de Vitalito Garzón Huila Isnos prácticamente donde donde se está dando ahorita más el mejor café municipios de Huila bueno la gente que lo ve pintando ¿qué le dice? ¿qué le comentan? ¿qué preguntan de la obra? ¿qué dicen de la obra? bueno lo primero pues siempre lo felicitan a uno ¿no? porque pues prácticamente esta paciencia no la tiene todo mundo esto es de paciencia esto si usted se dedica pues lo hace pero si no tiene la paciencia ¿qué es lo más importante? toda la gente me ha pedido mucho el número de teléfono para que el esquí se le haga murales en la casa pues vamos a ver cómo me va aquí en Zipaquirá bueno por supuesto a usted agradeciéndole que le hemos interrumpido un dático entre la obra pero bueno regálenos su número telefónico donde se puede ubicar quienes quieran tener una obra tan maravillosa como está en su fachada o en su casa 314-382-6265 ahí me pueden contactar bueno tiene nombre a usted muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratico y bueno felicitaciones y bueno a la calle pronto se abra muchas gracias bueno gracias muy amable esté muy bien ludoteca viajera es un programa que desde la administración municipal de Nemocon se está gestionando para llevar estas actividades a los más pequeñitos de las zonas rurales de este municipio Angie Rodríguez nos trae más información encontramos en la ludoteca de Nemocon Cundinamarca junto con la coordinadora de programas sociales Doris Quintero quien nos contará acerca de todos los programas que se tienen aquí abiertos para los niños de la ludoteca en especial de la ludoteca viajera que bueno ella nos va a dar toda la información entonces Doris bienvenida a TV Unidos y cuéntenos de qué se trata muchísimas gracias a todos los televidentes de TV Unidos los queremos invitar de parte de nuestro alcalde municipal el ingeniero Julián Alfredo Rodríguez de la gestora social y de todo el equipo de trabajo de la administración municipal desde la coordinación de programas sociales hemos iniciado apertura en este mes específicamente el 9 de marzo de la ludoteca de acá del centro este servicio va dirigido a niños de 0 a 12 años deben venir obviamente acompañados de sus papitos o de una persona responsable para que se diviertan para que disfruten las diferentes actividades que tenemos asimismo en la ludoteca va a estar abierta al público los días lunes perdónen los días martes todo el día está en servicio el día miércoles vamos a estar en sectores jueves también vamos a estar todo el día atendiendo público viernes en la mañana y sábados en la tarde con el fin de llegar a todos los sectores de nuestro municipio específicamente los sectores rurales que probablemente por distancias y por temas de desplazamiento a veces no pueden acercarse aquí a la ludoteca del centro iniciamos los miércoles estamos todos los miércoles vamos a estar en Patio Bonito y Cerro Verde vamos a estar alternando estas dos veredas ya hemos estado en el sector del plan en el polideportivo y sector de la iglesia y próximamente ya estaremos en Cerro Verde esperemos que el clima también nos ayude un poco para poder disfrutar de las actividades y todos los viernes vamos a estar en diferentes sectores que estaremos informando por nuestra página de Facebook y por obviamente todas las redes sociales del municipio entonces estar muy pendientes el viernes pasada estuvimos en San José de la Vega la asistencia debe ser en compañía igual de los papitos recordemos que es nuestra responsabilidad estar acompañándolos que juguemos con ellos todo esto se hace alusivo a todo el tema de crianza amorosa que se ha implementado este año a través de la brújula y en conmemoración al día de la niñez ha ido muy bien en los sectores creemos que podemos continuarla durante este primer semestre igual teniendo en cuenta como todas las medidas de seguridad y protocolos de bioseguridad por el COVID-19 pero pues la idea es llegar a todos a todos los sectores poder cubrir al 100% nuestra niñez nemoconense y lograr que ellos disfruten de actividades como estas la ludoteca móvil o la ludoteca viajera como la llamas es una nace de la necesidad de ver que muchos papás llevamos un año ya prácticamente encerrados en casa donde los más afectados han sido nuestros más pequeños porque pues están en clases virtuales o porque la mayoría de parques o centros de diversiones están cerrados para ellos entonces nace de ahí de brindarles un espacio lúdico recreativo donde los niños se puedan divertir de una manera diferente recordemos que las ludotecas también son espacios de aprendizaje a través del juego es donde los niños por medio de papás o acompañantes pueden aprender a jugar a aprender otro tipo de cosas adicionalmente también nos permite descubrir cómo son nuestros hijos desde ahí enseñamos valores enseñamos muchas cosas que a veces se nos quedan en casa pendientes bueno muchísimas gracias esta fue una nota para nuestro informativo les informó Angie Rodríguez y hasta aquí señoras y señores televidentes presentamos este informativo de uninoticias un agradecimiento especial a todo nuestro cuerpo técnico y de producción de cable más televisión WG comunicaciones SAS Forero y Compañía y Comunicaciones y por supuesto de nuestro canal de TV Unidos recuerden suscribirse a través de nuestro canal de YouTube como canal TV Unidos Cogua informaciones y publicaciones transmisiones de Santa Misa desde nuestra fanpage de Facebook como arroba TV Unidos Cogua y por supuesto nuestra página de Instagram como arroba TV punto unidos mi nombre es Ángel Barragán y nos veremos en una próxima emisión de Uninoticias presentando como siempre todos los acontecimientos más importantes de Cogua Zipaquirá y Nemocon hasta pronto Zipaquirá Zipaquirá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.